¡Suscríbete al canal! Y este, pues ha sido recogido, me han ayudado muchísima gente, por supuesto, la centinela de allá de la Candelaria, los miembros de la Fundación, yo solo he recogido algunos poquitos, porque en total hay 62, es un número bastante grande, con distinta longitud y, qué sé yo, por ejemplo, de Aerocabel, el doctor Edmundo Egi tuvo una hija, Adriana, que recibió un gran milagro, podría yo, de José Gregorio, que está relatado en el libro. Bueno, aquí hay, en narración, en extensión, hay distintos tamaños, ¿no? Algunos muy breves, como el que conté antes, de la niña, y así otros, ¿no? Entonces, ahora lo que queremos, y eso sí es bien importante, que la gente se anime a enviar, o a la Candelaria, a la Centinela, a Laura Zambrano, en fin, que en enviar, si ha tenido algún, alguno considerado un milagro, un favor de José Gregorio, que lo redacte y lo envíe. Porque podríamos hacer una segunda edición, con otros favores de José Gregorio, por supuesto, en los que aparezca, pues, lo que decía el Cardenal, la extensión enorme de José Gregorio, de la devoción de José Gregorio, no solo por toda Venezuela, sino en Colombia, Panamá, República Dominicana, Estados Unidos, España. Yo ahí me cuento, por ejemplo, un pequeño favor muy simpático a mi hermana, a mi hermana que vive, que acabo de hablar con ella hace una hora, en España. De manera que ahí hay de todo, ahí, y por eso mismo tiene el valor grande este, no solo este libro, sino el que vendrá, si Dios quiere, en otra segunda edición. O a lo mejor, bueno, otro libro a favor de José Gregorio Hernández, número dos. ¿Cómo ha sido escuchar todos estos relatos de favores o milagros que ha realizado el doctor José Gregorio Hernández? Y como usted también le indica, que no solamente es en Venezuela, sino ya José Gregorio Hernández está en todo el mundo, gracias a los venezolanos y así mismo con otras nacionalidades. Sí, ha habido, nos han enviado por correo electrónico desde Miami, por ejemplo, varios que aparecen en el libro. Bueno, Nelson Bocaranda, por ejemplo, en su programa también contó varios que también yo los reproduzco. De manera que uno se da cuenta de la extensión enorme de la devoción a José Gregorio en todas partes. Y por eso mismo, la influencia que él puede tener en miles y miles y millones de personas es muy grande. Yo creo que el milagro está bien. Suponte, por ejemplo, yo ahora recuerdo uno de una joven que es una atleta ahora, todavía es una mujer joven, que tenía de niña un fémur más grande que otro. Y claro, el doctor le iba poniendo un alargamiento y un zapato más grande y tal, y fueron encomendándose cuando le iban a operar a José Gregorio. Y cuando el doctor fue a examinarla para operarla, dijo, pues si esta joven que tenía en ese momento, no sé si eran 14 o 16 años, si tiene los dos piernas iguales, no tiene necesidad de operación. Bueno, fue una cosa preciosa. Y bueno, así como hay esos, pues hay otros más sencillos y demás. Pero lo que nos interesa es ver cómo José Gregorio está presente en las necesidades de la gente, de todos nosotros. Si nosotros realmente creemos con fe que él nos puede ayudar, él nos va a ayudar. Muchísimas gracias. Entonces escuchamos las declaraciones del sacerdote Francisco Javier Dupla, quien forma parte de todo este equipo que se ha encargado de realizar esta nueva obra. En favor del doctor José Gregorio Hernández. Vamos a escuchar entonces declaraciones del cardenal Baltasar Porras. Cardenal, ¿cómo ha sido este trabajo arduo en estos momentos para Venezuela para poder sacar este libro? Yo comenzaría por preguntarle aquí al señor Martín, bueno, ¿qué siente usted por José Gregorio y por qué se involucró en esta obra? Bueno, yo siempre creía en José Gregorio. Para nosotros es un gran honor, para nuestra empresa haber hecho esto. Y todo lo que podamos hacer en el futuro, ayudar. Porque este señor, este doctor, hay que conocerlo, no solamente aquí, sino en el mundo entero. Cardenal, sus palabras para la población venezolana, asimismo de que participen, enviando sus relatos para, ¿sería en tal caso una segunda obra de este libro? Segunda, tercera, cuarta y quinta. Yo creo que son tantos los testimonios que recibimos a diario de favores. No solamente hasta de gente adulta. Hemos oído, por ejemplo, de una niña que fue a operarse con 10 años y le pide a la mamá que hablara con el médico porque ella tenía que entrar con su peluche a la sala de operaciones. ¿Y por qué? Porque llevaba una estampita a José Gregorio, que es el que me va a curar. Y la niña, pues, ha superado toda una serie de dificultades que tenía desde su nacimiento. Bueno, cosas como esta, tan bellas y hermosas, que tocan el corazón de lo que con pequeños gestos nosotros podemos hacer también por el bien de todos. Y por eso estoy seguro que en la medida en que sigamos sacando esto, no solo en libro en físico, hoy en día que todos quieren la imagen y a través de las redes, pues, queremos hacer todo un blog en el que todos estos testimonios se cuenten y se presenten con imágenes tan sencillas y hermosas como el milagro en esta niña Yatsuri. Sí, bueno, hija de unos campesinos llaneros allá perdidos en el llano adentro del Huarico, cerca de Apure. Bueno, ahí fue donde se ha dado este milagro que es muy significativo, pues, también para todos. El llamado por parte de todas las autoridades de la Iglesia Católica Venezolana es a la participación de la ciudadanía en este proyecto, que además de ser un libro, se espera, se convierta en una plataforma digital. Reporto desde Caracas, Venezuela, Andrea Espinosa Martínez para BPI TV.